Y esto dice más o menos Cuando yo me bailé la rosa que se movía tan guapanchosa Cuando yo me bailé la rosa que se movía tan guapanchosa Yo no dejaba de pensar, hay que morena fue a bailar Yo no dejaba de pensar, hay que morena fue a gozar Tiene una rosa, la de Rhinosa Como se mueve la guapanchosa Tiene una rosa, la de Rhinosa Y esa charanga, como la goza ¡Carranto! Un saludito a los palitos de Grupo Cerdeo Los hermanos titana, palitos de cocaretas, hermanos que me atreve el chico ¡Súbeme! Cuando yo me bailé la rosa que se movía tan guapanchosa Cuando yo me bailé la rosa que se movía tan guapanchosa Yo no dejaba de pensar, hay que morena fue a bailar Yo no dejaba de pensar, hay que morena fue a gozar Tiene una rosa, la de Rhinosa Como se mueve la guapanchosa Tiene una rosa, la de Rhinosa Y esa charanga, como la goza Tiene una rosa, la de Rhinosa Buro Cerdeo Música Cuando yo vi bailar la rosa que se mueve el fuego panchosa Cuando yo vi bailar la rosa que se mueve el fuego panchosa Yo no dejaba de pensar, ay que morena va a bailar Yo no dejaba de pensar, ay que morena va a gozar Tiene una rosa, como se mueve el fuego panchosa Tiene una rosa, esa charanga como la goza Música Música Música